Hola a todos, bienvenidos al canal, me podéis llamar Cloud y bueno, hoy vamos a jugar a Genshin Impact ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo y dadle al like, suscribiros, compartir y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Adiós!